Por ese padre gritar, tú me tienes que mirar Yo cuando te sentí, que tu te ves sufrir Y cuando te soñé, por esa situación Que el mundo no me resuelve, sin que me vienes pensar En que de concluir, en que de asignar Que si te quedo, una gran proximidad Paso de la vida, mi interés en realidad Si hay una pasión, que puede tener el corazón Y que olvidar callar Se me da amor, se me da amor Los padres de tu vida, mi interés en realidad Madre se volvió, de mi cosa sin hablar Y yo me fui aquí, sentado frente a ti Me siento desangreado, sin poder conversar Y yo cuando te soñé, que tu te ves sufrir Me marché de aquí, para el poder de los demás Ojalá que no me da, ya lo sé que sufriré Me va a piantender, me ha quino en mi corazón Y al fin poder mirar Un soñado 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 Amado Jesús, a veces le digo, me caes de aquí, no te lo vemos más, no va a quedar, no sé que supiré, pero al final tendré, tranquilo en tu corazón, y al fin voy a brindar. Amado Jesús, a veces le digo, me caes de aquí, no te lo vemos más, 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 no te lo vemos más.